pues bueno gente ya estamos aquí de regreso este pues bueno vamos a comenzar muchos me preguntan satiel cómo le cambio los iconos a ubuntu este si aquí en los ajustes o en los settings vamos al apartado de apariencia y nada más tenemos tema claro tema oscuro tema por decirlo así de énfasis y se acabó entonces hay una utilidad bastante buena llamada genome twix entonces vamos a darle zoom vamos a darle sudo apt-carch y le vamos a poner genome-tweeq colocamos la contraseña y este aquí lo tenemos genome-twix muchos me decían satiel yo no lo encuentro pues es que va con una s al final no yo yo trato de hacerlo muy marcado cuando luego twix no en vez de tweak porque anteriormente en los subuntos del pasado será con el genome-twix-tool y ahí hiciera con una sola letra k y sin la s no entonces vamos a agarrarlo aquí vamos a seleccionar copiar y sudo apt-instal y genome-twix vamos a darle un enter y bueno muchos también me comentan por ahí satiel es que ya no youtube no me modifica no me notifica tus vídeos pues activen desactiven la campanita de notificaciones ya tengo sueño perdónenme y vuelvanla a habilitar para que les notifique este ya estará debería estar durmiendo pero bueno todo sea por la comunidad yo sé que muchas veces no lo valoran pero pues ni modo vamos a buscar un paquete de iconos porque no te va a dejar cambiarlos porque no tienes ninguno instalado los que siempre me hacen la misma pregunta son los de elementari entonces le vas a poner genome-look este elementari-kd porque son los que yo utilizo este vamos a meternos al genome-look y nos tenemos que fijar que no sean estos porque son como que los viejitos entonces vamos a seguir buscando elementari-kd creo se llaman y tienen que ser estos no vean el furro fox como es diferente no entonces vas a darle aquí en su en su repositorio igual si tienes errores al instalar le das con el que sudo apt update actualiza en la lista de repositorios y sudo apt espacio instal w-get vamos a ponerle git y curl para irnos a la segura de todos modos los vamos a ocupar más adelante aquí me faltó una l porque ya tengo sueño y le damos en yes esperamos a que termine de instalar este limpiamos vamos a pasarnos al desktop y le vamos a dar git clone y la url recuerden que queda en una sola línea si instalaron git correctamente al momento de colocar la palabra git les van a aparecer opciones quiere decir que lo hicieron bien y pues ya por último con permisos normales git clone bla 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 les va a dejar su carpeta de iconos este para poder asegurarnos que la carpeta funciona nos pasamos a la carpeta de los iconos listamos y si encontramos un archivo llamado index.tem quiere decir que esa es la carpeta principal nos regresamos y ya verificamos que es la carpeta principal sudo move en este caso el nombre de la carpeta espacio diagonal usr sharp icons ahí lo vamos a mover y ahora sí no esté bueno muchos canales aprendieron a utilizar la terminal gracias al mío entonces aquí le vamos a poner el genón el clic que ahorita no lo quieren reconocer pero pues muchos vende humos por ahí entonces llenó a tweaks y esto lo vamos a deshabilitar vemos como tenemos otras opciones y aquí en apariencia si los instalamos correctamente ya los vamos a encontrar aquí no es el tema del sistema y es el tema de iconos y tan fácil como darle el switch a elementarica de iconos aplicaciones creo que también les instala un cursor por ahí el cursor cursor donde está donde está cursor a elementary icons y por aquí está acá arriba lo marcamos y vemos cómo cambia este las font igual aquí si ustedes quieren las pueden cambiar no si es que tienen algunas ya instaladas a mí me gusta esta porque es la de mac este que más los los botones como deben de ir a la izquierda no y que otra cosa que otra cosa pues bueno aquí principalmente que no le muevan no es lo único que tienen que saber de aquí cerramos cerramos nuevamente y si nos vamos aquí ya tenemos cambiados los iconos ahorita no tengo instaladas muchas cosas porque recién empezamos con los tutoriales nuevamente y pues sería prácticamente todo no esté en dado caso de que no se apliquen directamente cierren la sesión la vuelven a abrir y chequen le bien que no sea derivada de la derivada porque luego por eso están los problemas no entonces este por el momento aquí la vamos a dejar este espero que les haya gustado nuevamente con el reto de tratar de hacer los los tutoriales en menos de 15 minutos porque siempre se me quejan por ahí este y que otra cosa igual aquí ahorita que se actualice la lista de repositorios y demás vámonos por ejemplo aquí al apartado de desarrollo que se descargue pues lo que es la base de datos de aquí y ya nos va a dar las opciones no este pero pues bueno aquí podemos verificar que se cambian los iconos y pues nada más no un saludote a los miembros del canal recuerden que se pueden unir desde un dólar este a la membresía del canal todo eso ayuda a seguir mejorando en cuanto al contenido si lo quieren hacer un poquito más directo paypal.me es la satiel y si me quieren regalar algo está mi wish list o lista deseados de amazon que yo les agradecería bastante bastante este ya perdí definitivamente mi memoria usb ya me resigné este hoy lo ocupaba y pues ya no entonces por si alguien se quiere rifar se los agradecería bastante y este pues bueno aquí tenemos varias aplicaciones a muchos no les gusta snap a muchos no les gusta flat pack yo lo elijo simplemente porque te ofrece más cuestiones no por ejemplo o sea no sé si por aquí entre las personas que me esté y me esté viendo este haya personas que sean desarrolladores si alguien ha hecho aplicaciones de punto net y quiere instalar el ahora sí que literal el punto net valga sea la rebusnancia es una bronca incluso en distribuciones que están para eso como fedora todavía cuesta un poquito este mejorar la compatibilidad yo tengo el tutorial ay satiel es que no es cierto tú nos estás engañando porque siempre nos mandas a tu canal y nada que tenemos tutoriales de lo que nos dices a ver si es cierto por ejemplo youtube satiel no vámonos a mi canal este aquí tenemos mi canal vamos a buscar aquí y le vamos a poner punto net a ver si es cierto no entonces aquí lo tenemos no instalación del sdk y entorno de ejecución de punto net para open sus no y por allá ha de andar el de fedora y demás no en este caso también para debian vean este netcore sdk para debian 12 de hecho ya tiene bastante tiene 10 meses no y apenas que 400 visitas creen que esas 400 visitas llenan mi ego no es cierto este no pues imagínense 10 meses 300 visitas yo sé que es algo muy muy específico que ahora sí que prácticamente nadie ve este pero este pues bueno yo siento que en algún momento una persona lo va a llegar a buscar este por allá de andar el de fedora no pero pues para que vean que este tipo de cosas no nada más se las digo porque tengo boca si efectivamente se le ha dado seguimiento pero pues tristemente no se ve el apoyo que se esperaría al menos en este tipo de cuestiones que son más del desarrollo que es originalmente el propósito del canal pero este pues hace el intento no entonces este pues hay por si los quieren checar para que lo vean más a fondo cómo se instala de manera manual y van a ver que si es un dolor de cabeza cosa que aquí ya lo tenemos con un solo clic no entonces este pues bueno aquí ya me salió un poquito del 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 contexto del tutorial pero pues bueno ahí está no este y chéquense bien el canal denle un denle una una espulgada bien porque de verdad que muchas cosas de las que me preguntan ya se hicieron este en las últimas versiones como por ejemplo lo que les comento que anteriormente era el genome tweak tool y actualmente es el genome tweaks por eso es que estoy haciendo estos vídeos porque ya necesitan una actualización no entonces yo constantemente le estoy dando una actualizada al canal puede que por la constancia porque pues aquí se sube vídeo diario aunque yo tenga sueño siempre se sube vídeo entonces este puede que no notifique si no te notifica desactiva la campanita y vuelve a activar para que te notifique y pues bueno si te quieres unir como miembro del canal para aparecer aquí pues éste únete desde un dólar y pues nada más ahora sí paypal.mil las suscríbanse suscríbanse denle like compartan y pues nada más ahora sí sería todo para ti